Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Siege Y tienes un 5% de posibilidades de que te toque justamente esto de aquí Como veis, ahora mismo en la sección de Alpha Pack o de paquetes Alpha Ha aparecido justo debajo de abrir ahora y de obtener paquetes Ha aparecido el ver destacados ¿Qué significa ver destacados? Le damos y justamente como veis aquí arriba dice Hay un 5% de oportunidades de conseguir un elemento legendario en cada paquete Alpha Esto la verdad es que es nuevo hasta ahora, ¿vale? Porque nunca habíamos sabido cuánto era el porcentaje de que te tocara un legendario Pero en este caso, por fin lo sabemos Hay un 5% de que te toque un legendario Y luego de que te toque algo bueno, una locura la verdad Porque todo es un poco, uff Es decir, hay skin que te pueden tocar más que otras Porque obviamente pues, entiendo que sí, ¿no? Porque obviamente no te va a tocar el mismo porcentaje de esta skin Que te puede tocar hasta aquí arriba, no lo sé Pero bueno, son un 5% de que te toque un Alpha Pack legendario Vamos a ver las skins que hay como estamos jugando justamente por aquí En este caso estos son todos los legendarios que están actualmente en el juego ¿Vale? Bueno, en el juego no, que no tengo ¿Vale? Que es diferente Vamos a ir mostrándolas poco a poco Madre mía, tú Ahora tenemos, ¿vale? Vamos a mostrándolas todas poquito a poco Pequeño primer vistacito Esta me encanta, me molaría muchísimo que me tocara Le he dicho, estas son algunas de las... Bueno, las que hay... Uy, madre mía, que pinta ahí de guay, ¿no? Moño, compañero, uff Sin contar las que ya se tienen ¿Vale? Los legendarios que ya se tienen no aparecen ¿Vale? Solo aparecen los que... Ah, mira, pues sí que aparecen, sí Yo pensaba que no, pero mira, sí Aquí me pone que esta está en propiedad Así que, pues sí Estos son todos los legendarios que hay Ah, claro, como te pueden tocar repetidos Pues vaya, castaña Como te pueden tocar los repetidos Es que en estos alfa packs sí que te tocan repetidos Aquí ya me lo tengo Este me lo tenía el de arriba Vamos a dar un poquito más abajo A ver Mira, pues estos son todos los legendarios que tendríamos en el juego Gente, qué interesante Solamente tenemos estos No me lo creo, no No puede ser Estos son todos los legendarios que tenemos Y tampoco os tengo Qué feo, ¿verdad? Si estos son todos Ah, mira, sí Porque este no lo tengo No sé Qué extraño, gente Qué raro Pero bueno Tienes el 5% de probabilidades de que te toque alguno de estos ¿Y tú cuántos tienes? Yo tengo Vamos a contarlo Uno Ha hecho Lo pone por aquí Dos Tres Taca, taca, taca Ay, qué coño No sé qué ha hecho Vamos a contar lo mejor por aquí Así Vale, vamos a hacerlo Vale, tengo Uno Dos Ah, si este lo tengo No lo sabía Vale, dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis de no sé cuántos mil millones Joder, pues tengo muy poquitos La verdad Igualmente, gente Como veis Estoy por aquí farmeando Alpha Pack Para hacer un opening ahí Bastante guapo Igualmente, hoy en directo Voy a hacerlo Voy a hacerlo Voy a completar El nivel 100 del pase de batalla Vale, literalmente Voy a pagar Creo que son Trece mil créditos Vale Para completar Todos los niveles Vale Mira, vamos a ponerlo justamente por aquí Desbloquear los niveles 28 a 100 Como veis Serían Trece mil Ciento cuarenta créditos Me diréis Caramelo, ¿cuántos créditos tienes? Pues bien Tengo un total De Toc, 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 toc Uy, perdón Se me ha quitado Ahí lo tenemos Vale, que se me ha quitado la cámara Ochenta y tres mil Quinientos sesenta y dos Vale Esto fue por una promo que hice con Ubisoft En el cual, bueno Pues gracias a Que me invitaron a participar En el Six Invitational De dos mil Veintidós Pues Como recompensa La verdad es que Bastante guay Me dieron estos 80.000 créditos Vale, si no recuerdo mal Así que yo, encantado Estoy dispuesto a pagar 13.000 Que son unos 140 euros por esto Hmm, ¿por desbloquear nivel 100? Sí, ¿por qué no? Vale, así desbloqueamos O mejor dicho, abrimos los primeros 20 Alpha Packs Que en verdad son 21, pero ya abrí uno ayer Así abrimos los primeros 20 Bravo Packs de la temporada Seremos una de las primeras personas en hacer algo Al menos eso, mi gente Un placer, vídeo bastante cortito Pero bueno, simplemente para deciros eso Justamente tenemos esa colección Me gustaría que se hiciera con todas las colecciones ¿Vale? Ya no solo el legendario Siento que pusiera el porcentaje de todos los colores Tanto cuánto porcentaje hay que te toque un épico Un raro, un común, etc ¿Vale? Y toda la colección de todos de ellos Me encantaría, gente Un placer, nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor Adiós y apoyen los vídeos Bye Chau! 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 Gracias por ver el video.